Muchachos, ¿cómo se siente de estar una vez más? Completamente lleno, total, aquí en El Pico Río. Bien agradecidos con toda la gente que está ya fuera esperando a Banda MS. Un gusto saludarte, que les den una cuenta. Y pues aquí estamos a la orden de todo lo que venga. Estamos emocionados, nerviosos, contentos. Hay un montón de sentimientos encontrados ahorita, pero vamos a disfrutar la noche como debe ser. Nuevos proyectos en este 2017. Un reality show. ¿Cómo se siente con esos nervios? ¿Ya van a ser actores? ¿Los vamos a ver nominados? No, no, fíjate que nomás hicimos el reality... Bueno, hicimos nada más una temporada para que la gente conozca un poquito más de Banda MS. Un poquito más de Banda MS, lo que hacemos abajo del escenario. Hicimos unas tomas, unas temas también cuando estamos en unas presentaciones, pero pues la gente hasta ahorita le ha gustado mucho y lo nuevo que estamos haciendo este año sería con la producción. Tenemos un poquito más de juego con lo que es las pantallas y yo creo que a la gente también le va a gustar mucho. Desafortunadamente algunos de sus compañeros artistas los han detenido y los han regresado y están castigados. ¿Cuál sería el consejo de ustedes que le mandaría al gremio de artistas para que no hagan cosas porque les dicen oye, vienes a trabajar y dicen no, vengo de turista? Pues mira, para que un edificio soporte mucho tiempo y bien sanamente tiene que tener una estructura bien sólida. Hemos sido una banda que hemos trabajado siempre con disciplina, todo en orden, nunca nos ha gustado tomar atajos, nunca nos ha gustado hacer cosas que atenten contra la integridad de nadie. Creo que es importante mantener todo en orden bajo la ley. Creo que es importante saber que tenemos que cumplir con cada compromiso que tenemos tanto con la gente, musicalmente también en el aspecto legal, con nuestro gobierno, con las leyes. Entonces es importante mantenerse ahí en regla. De repente uno puede pensar, pues híjole, está muy duro, como el gobierno nos está oprimiendo en ese sentido, pero pues ni modo, tenemos que cumplirlo. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.